¡Suscríbete al canal! Jugadores que han perdido la mayor cantidad de finales en la historia del fútbol. Obviamente la gran mayoría van a ser muy buenos jugadores que disputaron muchísimas finales y muchas las ganaron, pero también es cierto que disputar muchas finales también lleva a la consecuencia de terminar perdiendo varias más. Así que vamos a estar repasando estos jugadores que como les dije, tienen muchos títulos pero también tienen muchas finales perdidas. No hay mucho más para decir, como les digo siempre, síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal activando la campanita, más del 60% de la gente que ve los videos no está suscrita y a mí me ha ayudado un montón, que también tienen los links en la descripción de mis canales secundarios y de mis redes sociales y que ahora sí arrancamos con el video. Antes de arrancar con el video les vengo a recomendar OneFootball y hoy les traigo la novedad de que el 12 y el 16 de diciembre se van a estar jugando las finales de la Copa de Brasil entre Atlético Mineiro y Atlético Paranaense. Y hoy OneFootball les trae la posibilidad de poder ver ambos partidos en vivo, gratis y en HD directamente en la aplicación desde el celular. Lo único que tienen que hacer es clic en el link que van a encontrar en la descripción y ya la pueden descargar de forma completamente gratuita tanto para iOS como también para Android. Como digo siempre, si el síndrome se llama Javier Mascherano, obviamente vamos a comenzar hablando de él. El jefecito, un gran 5 que tuvo la historia del fútbol argentino y principalmente de la selección argentina, que comenzó su carrera en River Plate, donde allí jugaría entre el año 2003 y 2005, ganaría un título y también tendría su primer final perdida, que fue la final de la Copa Sudamericana del año 2003, donde River perdería frente a Cienciano de Perú. Luego de eso se iría el Corinthians de Brasil, una temporada, ganaría un título ahí. Pasaría por West Ham y por Liverpool, donde curiosamente en las temporadas que estuvo en la Premier no jugaría ninguna final, tampoco obviamente perdería. Luego llegaría el Barcelona, donde estuvo 8 años entre el 2010 y el 2018 y allí ganaría 19 títulos pero perdería 5 finales. Copa del Rey 2010 frente al Real Madrid, Supercopa de España 2012 frente al Real Madrid, Copa del Rey 2013 frente al Real Madrid, Supercopa de España 2015 frente al Athletic de Bilbao y finalmente Supercopa de España 2017 frente al Real Madrid. También, más allá de que su carrera después siguió por el fútbol chino y por estudiantes de La Plata antes de retirarse, perdió gran parte de sus finales con la selección argentina. Recordemos la final de la Copa del Mundo, donde perderíamos frente a Alemania en el año 2014 y principalmente en Copa América, donde perdió 4 finales, 2004 y 2007, ambas frente a Brasil y 2015 y 2016, ambas frente a Chile, lo cual le da un saldo en total de más títulos que finales perdidas pero un total de 11 finales perdidas a lo largo de toda su carrera. Vamos ahora al siguiente caso y vamos a hablar de Paolo Maldini, gran defensor italiano que jugó más de 900 partidos en el Milan, más de 25 temporadas, más de 115 partidos con la selección italiana, más que vigente, uno de los pocos jugadores que se puede realmente poner la medalla de haber jugado toda su carrera en un mismo club, que es obviamente el club rossonero y que ganó varios títulos, 26 a lo largo de su carrera, contando tanto Milan como también lo que ha sido selección italiana, pero también él muchas veces se ha calificado como uno de los mayores perdedores de la historia, porque en total ha perdido 15 finales a lo largo de toda su carrera. Copa Italia del año 85 frente a la Sampdoria, Copa Italia del año 90 frente a la Juventus, Champions del 92 frente al Marsella e Intercontinental del 93 frente a Sao Pablo, después quizás muchos se pregunten por qué jugó esa Intercontinental si fue subcampeón, bueno, por un conflicto que tuvo el Marsella que no le permitieron jugar esa Intercontinental que seguramente ya haremos un video. Supercopa de Europa del año 93 frente al Parma, también perdería en ese momento la Intercontinental del año 94 frente a Vélez, Champions también del año 94 frente al Ajax, Supercopa de Italia del año 96 frente a la Fiorentina, Copa Italia del año 98 frente a la Lazio, Supercopa de Italia del año 99 frente al Parma, Supercopa de Italia del año 2003 frente a la Juventus, Intercontinental del año 2003 frente a Boca Juniors y la última con el Milan, Champions de la temporada 2004-2005, la famosa final frente al Liverpool, es decir, perdió tres finales de Intercontinental y tres finales de Champions con el Milan y además fue subcampeón del mundo en el año 94 con Italia y también subcampeón de la Euro del año 2000. Otro jugador que obviamente es de los mejores de la historia y que también ha jugado muchísimas finales es el caso de Lionel Messi. La realidad es que Messi es uno de los que más finales ha perdido pero también uno de los que más títulos ha ganado. Actualmente si contamos todas, obviamente no a nivel juvenil porque eso no los cuento, simplemente a nivel mayores, tiene 37 títulos contando a nivel selección y contando a nivel clubes. Ahora bien, también ha perdido varios finales. Con el Barcelona, por ejemplo, perdió las mismas cinco que perdió Mascherano que les mencionaba antes, sumada también a la Supercopa de Europa del año 2006, donde caerían 3 a 0 frente a Sevilla y también el Mundial de Clubes de ese año 2006, donde caerían frente al Inter de Porto Alegre. Y además, con la selección argentina, también perdió varias. El Mundial del año 2014, también con Mascherano y además perdió tres finales de Copa América, la del 2007, la del 2015 y la del 2016. Su gran rival a lo largo de toda esta carrera que ha tenido Messi sin duda ha sido Cristiano Ronaldo. Otro que ha ganado muchísimos títulos, 35 en el caso del portugués, contando siempre a nivel mayor los distintos clubes en los cuales ha estado y también la selección portuguesa y al igual que Messi también ha perdido 11 finales. Hasta en eso están tan parejos. En el Manchester United, por ejemplo, perdería la FA Cup de la temporada 2004-2005 frente al Arsenal y de esa misma temporada también la final de la Community Shield frente también al Arsenal. Luego perdería en la final de la FA Cup de la temporada 2006-2007 frente al Chelsea, la final de la Champions 2008-2009 frente al Barcelona y la Supercopa de Europa del año también, 2008-2009 frente al Zenit de San Petersburgo. Luego se fue al Real Madrid, estuvo nueve temporadas y solamente perdió tres finales. La realidad es que el saldo es más que positivo en cuanto a títulos ganados. Supercopa de España del año 2011 frente al Barcelona, Copa del Rey de la temporada 2012-2013 frente al Atlético de Madrid y Supercopa de España del año 2014 también frente al equipo colchonero. Ya en la Juventus estuvo tres temporadas y perdió dos finales. Supercopa de Italia de la temporada 2019-2020 frente al Alaccio y Copa Italia de la temporada 19-20 frente al Napoli y con Portugal solamente perdió una final que fue la famosa Eurocopa del año 2004 donde perderían frente a Grecia. Un jugador que quizás le sorprenda que lo incluya en el vídeo pero ahora les voy a explicar el porqué es el caso de Patrice Hebra, el lateral izquierdo francés que jugó también en muy buenos equipos que ha ganado 23 títulos a lo largo de su carrera y ha perdido nueve finales. Si bien son bastantes, es parecido a lo que venimos viendo, tiene una particularidad la finalesca perdida ya que es uno de los jugadores de los pocos e inclusive no sé si el único que ha perdido cuatro finales de Champions League. La primera fue con el Mónaco frente al Porto en la temporada 2003-2004. Luego con el Manchester United perdería cinco finales, dos de esas fueron Champions League frente al Barcelona. Luego con la Juventus perdería dos finales, una de ellas fue nuevamente una final de Champions League también frente al Barcelona en la temporada 2014-2015 y además le tenemos que sumar que perdió la final de la Eurocopa 2016 con Francia en este caso frente a Alemania. Otro jugador histórico que también, obviamente por la gran cantidad de años en los cuales ha estado vigente y por la gran cantidad de años en un muy buen nivel que ha jugado muchas finales es el caso de Jean-Louis Chibufon, que ha ganado 26 títulos pero de todos los que voy a nombrar es el que mayor cantidad de finales perdidas tiene porque ha perdido 16. Con el Parma en su primera etapa perdería dos finales de Copa Italia. Con la Juventus entre el año 2001 y 2018, es decir la primera etapa, perdería 11 finales incluida dentro de esas 11 finales tres de Champions League. 2003 frente al Milan, 2015 frente al Barcelona y la última 2017 frente al Real Madrid. Luego en la única temporada que estuvo en el Paris Saint-Germain también perdería una final. Luego en su vuelta a la Juventus perdería dos finales que también la hemos repasado en su momento cuando hablamos de las finales que ha perdido Cristiano Ronaldo y por último si hablamos de la selección italiana solamente, también perdió una final que fue la final de la Eurocopa 2012 donde caerían frente a la selección española. Un caso muy particular que no quería dejar de nombrar en cuanto a finales perdidas es el de Michael Ballack. ¿Por qué? La realidad es que si contamos finales en general no tiene tantas perdidas a lo largo de su carrera. Son 8, que es un número importante, no todos los jugadores tienen esa cantidad de finales perdidas pero con los que venimos nombrando tampoco es algo que llama tanto la atención. Sin embargo lo que llama mucho la atención en el caso de Ballack es que prácticamente todas las finales las perdió en las mismas dos temporadas. En el año 2001 o mejor dicho en la temporada 2001-2002 finalizaría segundo en la Bundesliga con el Bayern Leverkusen, que esto es un subcampeonato pero no cuenta como final, perdería la final de la Copa Alemana, perdería la final de la Champions League frente al Real Madrid, recordemos el gol de Zidane, y perdería la final del Mundial frente a Brasil. Seis años más tarde con el Chelsea ya en la temporada 2007-2008 la historia sería bastante similar ya que terminaría segundo en la Premier League, perdería la final de la Copa de la Liga, perdería la final de la Community Shield, perdería la final de la Champions League y además perdería la final de la Eurocopa a manos de España. Por último para cerrar, casi a modo de mención especial, no quería dejar de nombrar y olvidarme obviamente del jugador que mayor cantidad de finales de Copa Libertadores tiene perdidas, que es el caso de un colombiano cuyo nombre es Anthony de Ávila. Un futbolista que jugó gran parte de su carrera en el fútbol colombiano, más precisamente en América de Cali, tuvo un breve paso por Unión de Santa Fe en Argentina, jugó en Metro Stars de la MLS y también en Barcelona de Ecuador y que tiene el récord de haber perdido cinco finales de Copa Libertadores y no haber podido levantar ninguna. La primera de ellas fue la Copa Libertadores del año 85, donde caería, jugando en América de Cali, frente a Argentinos Juniors por penales. Al año siguiente caería exactamente en la misma instancia frente a River Plate y al año siguiente, es decir, tres de forma consecutiva, también con América de Cali, caería frente a Peñarol de Uruguay con un gol en el minuto 120 del tercer partido. Ya varios años más tarde, en el año 1996, también con América de Cali, perdería su cuarta final de Copa Libertadores y en este caso su segunda frente a River. Y la última posibilidad que tuvo de levantarla fue en el año 1998, ya jugando con Barcelona de Ecuador, donde lamentablemente perdería su última y quinta final de Copa Libertadores, en este caso frente a Vasco da Gama de Brasil. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, la idea del síndrome, me parece algo interesante, un tema que no habíamos tocado y obviamente los invito, como les digo siempre, a que en los comentarios me dejen otras ideas para los síndromes. Síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal que anda la campanita, yo por ahí los dejo y nos vemos mañana en otro video.